Buenas tardes, soy Lidia Giorgieva y estas son las noticias de hoy desde nuestro portal de noticias en Varna. La primera noticia está relacionada con el corcho en Portugal. Portugal alberga el 34% del total de bosques de roble de corcho del mundo y representa el 65% de la producción global. El corcho es la capa descortezada del tronco de los árboles de roble de corcho, endémicos del suroeste de Europa y el noroeste de África. Un roble de corcho puede vivir hasta 300 años. Cuando el árbol ha alcanzado 25 años de edad, se puede extraer el corcho una vez cada 9 años. Científicos de la Universidad de Aveiro y de la Universidad de Lisboa se propusieron estudiar el papel escasamente investigado del corcho en la atenuación de las emisiones de gases de efecto invernadero. Los resultados preliminares muestran que los bosques de roble de corcho acumulan cerca de 250 gramos de carbono por metro cuadrado al año y actúan como depósito de carbono incluso en años de sequía. Los robles son especialmente sensibles al tiempo seco que limita su fotosíntesis. Aunque los científicos dudaban si el tiempo seco limitaba también la capacidad para acumular carbono de los árboles, estos resultados muestran lo contrario. El estudio también demostró que el proceso de descortezado no afecta a la capacidad de almacenamiento de carbono de los árboles. Curiosamente, incluso el corcho utilizado en productos o desechado en vertederos continúa almacenando el carbono absorbido. Para el sector del corcho en Portugal, esto significa una acumulación media de carbono de 40.000 a 70.000 toneladas por año. La segunda noticia viene de Estados Unidos. La Administración Oceánica y Atmosférica Nacional de Estados Unidos publicó una norma el lunes 11 de enero que abre las aguas federales a la acuicultura comercial. Esta nueva regulación permitirá a las pesquerías instalar piscifactorías en las aguas federales del Golfo de México. Esto se debe a la creciente demanda de marisco por parte de los estadounidenses. Hasta ahora no se permitía la acuicultura en estas zonas. Se espera que la nueva norma incremente los rendimientos de las pesquerías federales complementando la captura de especies salvajes en los mares norteamericanos con las cultivadas. Actualmente Estados Unidos importa tanto como un 90% de su pescado y marisco, principalmente de China, Tailandia, Canadá, Indonesia, Vietnam y Ecuador, siendo la gran parte cultivados. Como los estadounidenses son cada vez más reacios a pagar el precio más elevado que requiere la captura del pescado salvaje, el gobierno termina exportando su pescado salvaje de alta calidad e importando mayoritariamente pescado cultivado más barato y de peor calidad procedente del extranjero. La nueva norma permite que las pesquerías de Estados Unidos abastezcan el mercado con pescado cultivado del país, permitiéndoles crear especies como la corvina roja, la cobia y el huayaipe en las aguas federales del Golfo por un periodo inicial de 10 años. Terminamos con la noticia de la primera destilería de whisky en Israel. Cuando hablamos de whisky, uno piensa en los licores típicos de Escocia e Irlanda. Sin embargo, se cree ampliamente que la tecnología de destilación llegó hasta Europa y posteriormente hasta Reino Unido como resultado de las cruzadas. En 2013, un grupo de entusiastas del whisky creó The Milk and Honey Distillery, la destilería Leche y Miel, para devolver el whisky a su país de origen, Israel. El nombre de la destilería está inspirado en la idea bíblica del aprovechamiento de la riqueza y generosidad de la naturaleza. Según lo declarado en una entrevista, la destilería utilizará agua del mar de Galilea y del río Jordán, donde fue bautizado Jesús, haciendo sentir cada trago de whisky, más espiritual incluso. También se utilizarán bariles de vino y o de oporto para dar a los whisky un sabor especial a Jerez. Israel cuenta con temperaturas más altas que acelerarán el proceso de maduración del licor. Por ejemplo, se espera que un whisky israelí de 4 años sea al menos tan maduro como un escocés de 10 años. La comercialización del primer lote de whisky se espera para 2018. Los planes futuros de la destilería incluyen la elaboración de bourbon con maíz israelí, el desarrollo de una vodka especial de Malta y la creación de una ginebra de extractos naturales elaborada con ingredientes y sabores locales. Estas han sido las noticias de hoy. Si quieren saber más, visiten nuestra página web www.inglob.es Que tengan una buena tarde.